L-Carnitina y la Garcinia Camboya, que actúan como tonificantes. Para nutrir y limpiar la piel de toxinas, algas Fucus, que al mismo tiempo controla el envejecimiento de la piel, disminuyendo su grosor y mejorando notablemente la elasticidad perdida. Slim Light, un producto de la línea naturale de Teoma. Porque verse bien, es sentirse bien. Cuida tu salud y la de tu familia. Agua purificada O3. Pídela en sus tres presentaciones. Distribuidor exclusivo en Jaén. Camacho Distribuciones. Llámanos. 984-687-564-928-138-304 Malogrado. Desconfuesto. Averiado. El Centro Electrónico Universal los repara de inmediato. Nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos prolongan la vida útil de tu artefacto o electrodoméstico con repuestos originales y económicos. Además, tenemos un amplio stop en equipos y suministros de cómputo con reparación y buen servicio de mantenimiento. Ubícanos en la calle Libertad 189 Morro Solar Jaén. Somos Centro Electrónico Universal. Garantía total. El reto es no contagiar ni contagiarse. Con disciplina, educación, tolerancia e inteligencia. Lo lograremos. El Colegio Marco Jara Esquenone te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad. Porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado. Para mayor información, contáctate con nosotros al 945-22-6485 o síguenos en el Facebook, Colegio Militarizado Jaén. El reto es no contagiar ni contagiarse. Con disciplina, educación, tolerancia e inteligencia. Lo lograremos. El Colegio Marco Jara Esquenone te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad. Porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado. Para mayor información, contáctate con nosotros al 945-22-6485 o síguenos en el Facebook, Colegio Militarizado Jaén. ¿Quiénes somos? Somos una institución educativa confiable, con 15 años de sólida experiencia y óptimos resultados que hablan por nosotros. En Kindergarten College, potenciamos un elevado nivel académico, articulado al desarrollo personal, del talento, principios cristianos y práctica de valores. Iniciamos este 2021 usando plataforma y aulas virtuales de fácil acceso, lo que permite que tengamos aulas exclusivas para cada grado, con todos los cursos y talleres. ¡Ah! Incorporamos a nuestro modelo educativo la metodología FLI Classroom. Aula invertida. Las tareas las desarrollarás con tu profesor. Contamos con selecta plana docente de la ciudad de Chiclayo. Kindergarten College. Primeros pasos. Grandes triunfos. Información en Mariscal Ureta 2415. Urbanización Monterrico. Tenemos un lugar moderno para apoyarte. Con un espacio lleno de conocimientos para cuidarte. Un equipo profesional altamente capacitado y un servicio de calidad, con puntualidad, responsabilidad y experiencia. Trece años al servicio de nuestros clientes en el nororiente peruano. Realizamos trabajos en porcelana, únicos y seguros en la región. Atendemos en prótesis fija, planchas, profilaxis con ultrasonido, endodoncia y mucho más. La magia de la sonrisa está en Consultorio Dental Hoyos. Porque sonreír es vivir. Citas al 901-7387-69. Ubícanos en calle Raimondi, número 381, mercado 28 de julio, Jaén. Buenas tardes, Don Pedrito. ¿Viene por más pastillas para su presión? Sí, señorita. Buenas tardes. Pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien. Sí, Don Pedrito. Productos de calidad. Se lo garantizo. Y además, tiene los precios más bajos. Ya lo he comprobado. Así es. Le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de 20 y a un buen precio. ¿Qué? ¿Como de 20 años? Claro, Don Pedrito. Ah, ya. Entonces me las llevo todas. Cuando se trata de ahorrar en productos de calidad, Galeno Pharma es su mejor opción. Compara. Ubícanos en nuestras sucursales. Bienvenidos y bienvenidas a la edición matinal de Visión Noticias. Muchas gracias a quienes están conectados desde muy temprano a nuestra programación de Visión TV. Vamos a dar inicio al desarrollo de las informaciones correspondientes a la presente jornada del día de hoy. La doctora Soledad Barruetos Guerrero, jueza del primer juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Ucubamba hizo una grave denuncia contra el fiscal Héctor Díaz Llamo en el Ministerio Público de Jaén. La magistrada ha precisado que hace un promedio de 18 meses interpuso una denuncia penal contra su ex pareja por agresión física. Sin embargo, resulta que hoy, de acuerdo a lo que precisa la magistrada, este cuestionado fiscal intentaría llevarle a juicio a su persona. Es decir, resulta que la agraviada también es acusada. Sin embargo, ha precisado que detrás de esta situación existiría un tema de poder. Buscarían que en el Poder Judicial le condenen para poder sacarle del cargo en el juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Ucubamba. Se refería a magistrada, lamentó estos hechos y ha considerado que acudirá a instancias internacionales en que se comete un acto de injusticia en su contra. Luego de 18 meses de una investigación preliminar atentatoria de derechos contra la agraviada, que en este caso soy yo, porque precisamente llamé para denunciar que era víctima de violencia por parte de la persona que mantuvo una relación convivencial conmigo. Extrañamente, el fiscal adjunto provincial, Héctor Díaz Llamo, ha presentado ante el Poder Judicial un requerimiento de proceso inmediato en donde me está pretendiendo llevar a juicio por presuntas agresiones. Es decir, quiere que no solamente mi agresor vaya a juicio, sino yo, en calidad de agraviada, me convierte en agresora de esta persona en tanto que sostiene, existe un certificado médico legal que acreditaría que esta persona presentaría lesiones. Entonces, yo me pregunto, si una persona llama a denunciar un hecho a la policía, la policía acude en tu agravio, ¿cómo es posible que pueda terminar denunciada esa persona que está comunicando un hecho de violencia? Y me sorprende que este fiscal que ha tenido a cargo el requerimiento, porque aparece su rúbrica ahí, por disposición superior, en tanto que el fiscal provincial, Rolando Flores Segura, se encontraba de licencia, entiendo yo, ha presentado dicho requerimiento sin haber compulsado los elementos de convicción que obran en la carpeta fiscal. Y eso es preocupante. Es decir, yo voy a ser juzgada, así como él, como si los dos hubiéramos participado de agresiones recíprocas desde la perspectiva de la fiscalía. Y esto, pues, es inconcebible en la medida en que, a través de los actos de investigación que se han realizado, se puede advertir claramente que esta persona tiene motivaciones para querer causarme daño y querer sacarme del puesto, porque usted sabe que si un magistrado es objeto de una condena, evidentemente el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, podría separarme del cargo, con lo cual completaría, pues, el ánimo de venganza que tendría esta persona respecto de mí, ¿no? Y lo que es más preocupante, quiero emplear esa palabra por no emplear otras, es de que la personalidad del presunto agresor es una personalidad narcisista y señala el propio protocolo, que yo no sé cómo este fiscal, Héctor Díaz Llamo, va a aprobar en la etapa correspondiente, es que no es compatible con una afectación psicológica, es decir, ¿cómo tú podrías decir que una persona es víctima de violencia si el propio protocolo no dice que tú seas pasible de algún tipo de afectación? Y encima que tienes una personalidad narcisista y todos sabemos quién es una persona narcisista, una persona que no tiene ningún reparo en causar daño a los demás, simplemente satisface precisamente sus propios intereses y con tal de traer abajo a otras personas es capaz de hacer cualquier cosa. Mire, me preocupa si la labor del Ministerio Público porque tengo que explicar dos situaciones. Yo he sido fiscal y cuando he sido fiscal he desempeñado la labor con objetividad. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que analizar los elementos de convicción que obran en una carpeta fiscal basado en lo que realmente yo podría acreditar. En este caso, yo no sé cómo pretende acreditar un representante del Ministerio Público en donde se señala por parte del agresor en la comisaría luego que yo ya lo denuncié oportunamente por violencia psicológica, ahora me toca denunciar a mí. Y posteriormente le practican un reconocimiento médico ilegal 17 horas después del hecho. Es decir, cualquier persona pudo haberlo golpeado a este individuo y el fiscal pretende atribuirme a mí un hecho cuando en realidad no hay forma de poder corroborar el mismo. Es más, hay una pericia que como le vuelvo a repetir no señala que él tenga alguna situación compatible a un hecho de violencia. Entonces, no hay necesidad de tener muchos conocimientos como para darse cuenta pues que la tesis fiscal tiene que ser congruente y si hay lesiones recíprocas tiene que haber de un lado y del otro precisamente elementos de convicción que prueben esas imputaciones. Lamentablemente este sistema está siendo dirigido por operadores jurídicos como el señor Héctor Díaz Llamo como el señor Rolando Flores Segura a los que yo en su momento he interpuesto las acciones legales correspondientes he estado en la ciudad de Lima. Hay muchas situaciones de poder. Basta con analizar cuáles son los casos que yo tengo bajo mi conocimiento como para darse cuenta de que aquí más de uno saldría beneficiado con apartarme del cargo. Esta no es la primera vez que yo realizo actos de denuncia respecto de situaciones por demás irregulares que se vienen dando y sin embargo las máximas autoridades del Ministerio Público pese a que me he constituido a las dependencias a entrevistarme con la misma fiscal de la Nación la doctora Zoraida Ábalos en ningún momento se me recibió y por el contrario pese a haber dejado mis números de teléfono para que se contacten conmigo y poder exponerles la situación que se viene generando en esta zona del país no han tenido consideración para poder aceptarme y por lo menos escucharme 6 con 45 minutos de la mañana situaciones graves que lamentablemente ocurren dentro del Ministerio Público y quien hablamos que se involucraba en este tema nada más nada menos que el cuestionado fiscal Héctor Díaz de Amo ya es conocido por este tipo de situaciones y esperemos en realidad que aquí no se cometa un acto de injusticia como lo está denunciando una jueza estamos hablando de una operadora también de la justicia entonces que considera que o está alertando de que alguna forma podrían condenarle en el poder judicial para poder sacarle del cargo porque también desde su despacho ha investigado varios casos que han involucrado incluso a los cuellos blancos y considera que un acto de injusticia o perdón un acto de venganza estarían intentando consumar estos hechos y se consolida ya con esta decisión que estaría tomando el fiscal o ha tomado el fiscal Héctor Díaz Llama o sea ella va al ministerio público denuncia a su expareja por agresión y resulta que también ella ahora tiene que enfrentar a la justicia por haber supuestamente agredido a su expareja entonces en muchas oportunidades estos hechos pues limitan también a víctimas de violencia acudir a denunciar hechos como este ante el ministerio público porque ahí realmente en algunos despachos fiscales la justicia se arregla con dinero 7 con 46 6 con 46 minutos de la mañana la directora de la institución educativa Jaente Bracamoros Avila Amari Maldonado ha informado que han dado inicio al año escolar 2021 con más de mil estudiantes ella ha precisado que se han tomado algunas estrategias también para poder llegar a la totalidad de sus estudiantes en el desarrollo de las clases virtuales si bien ha señalado que existe problemas con la falta de conectividad a través del internet razón por la cual han sostenido un convenio con una emisora local para que a través de esa emisora local se realice por ejemplo los programas de educación tal como ya lo hacía el año pasado el ministerio de educación en el programa Aprendo en Casa sin embargo se han adoptado precisado todas las estrategias que corresponden con la finalidad de llegar a todos sus estudiantes hemos iniciado con mil ciento sesenta y dos estudiantes estamos de acuerdo a las estadísticas igual con la misma población del año dos mil veinte sí cuál es qué estrategias se van a desarrollar dentro de la institución para poder impartir las clases que ya conocemos serán virtuales a través de qué plataformas van a trabajar bien este año estamos fortaleciendo las bueno la estrategia Aprendo en Casa la que brinda el ministerio de educación y adicional a la esta estrategia tenemos una plataforma Bracamorina para aquellos que tienen internet tienen una banda ancha que les permite ingresar a todo tipo de plataforma y para aquellos que no que sus megas son mínimos lo hacemos vía whatsapp y por el fey también pero aparte de eso para la zona rural hemos firmado convenio con la radio norandina que lo vamos a pasar en AM y alcance y se beneficien los que están lejos porque hemos tenido grave problema el año pasado con aquellos que no tienen dinero para acceder a las redes y aquellos que están lejos entonces en esta vez como alternativa hemos firmado un convenio la municipalidad nos está apoyando con el pago de este convenio para que nuestros estudiantes se beneficien fortalecer los aprendizajes de esa manera desarrollar las competencias programadas tiene conocimiento en qué porcentaje los alumnos por ejemplo de este colegio se encuentran en zonas rurales con poco acceso de internet bueno el año pasado se presentaba con el 20% de estudiantes no tienen acceso al internet y mayormente parte de ellos se encuentran en zona rural en función a eso estamos tratando de fortalecer la estrategia aprende en casa con los convenios firmados con una radio específica porque la idea es de que a nivel de coordinación cada semana va a difundir sus productos y lo que él lo va a difundir van a apoyarnos los estudiantes a través de grabaciones liderado por cada uno de los maestros de cada área el tema de la entrega del material educativo que se designa para cada institución cómo ustedes han establecido poder realizar el reparto mira recién acaba de llegar justo en este momento ha llegado y ahorita está en almacén vamos a ver la estrategia más adecuada el colegio tiene tres puertas tres portones grandes y por grados aulas vamos a ver una forma que no se congestione los padres de familia y los estudiantes se beneficien con ese recurso con su libro que van a llevar ¿qué quiere decir que actualmente en el colegio Jaén de Bracamor se ha dado un inicio del año escolar de alguna forma cumpliendo ya con todo lo previsto para lo que se venía en este año el año pasado el año escolar bueno se presentó de forma virtual de manera inesperada pero este año ya se tenía conocimiento de que las clases iban a continuar en este modo bueno nosotros el año pasado hemos tratado de consolidar un trabajo a pesar del contexto que nos tocó vivir pero tenemos ya una planificación realizada desde el mes de agosto en esta vez estamos implementando y mejorando e incluso fortaleciendo todo el trabajo con la firma de alianzas y con respecto al trabajo virtual estamos saneando mejorando las estrategias para que también preparar al padre familia porque es necesario el padre familia mucho abandona a sus menores hijos y el estudiante hace lo que puede y a su edad como adolescente le sucede muchas cosas con todo esto el acceso de algunos que tienen para no para las clases y para acceder a otro tipo de información en las redes entonces todo eso el trabajo con familias va a ser más permanente 6 con 51 minutos de la mañana por su lado el director de la institución educativa de nivel primario 16004 profesor José Jiménez Arrasco informó que dentro de su institución también han dado inicio al presente año escolar con casi mil estudiantes sin embargo el referido docente lamentó las carencias que tiene su institución además precisó que durante el presente año no todos los estudiantes recibirán los cuadernos educativos que distribuye el ministerio de educación se ha hecho una organización muy objetiva veraz de manera que se garantice el buen inicio del año escolar 2021 en ese sentido ha habido un programa introductorio como es a través del medio virtual de bienvenida a los estudiantes quien le habla también ha compartido con todas las secciones y grados un video dándole la cordial bienvenida a todos los padres y estudiantes y a la vez aperturando el año escolar 2021 ¿a través de qué plataforma se ha realizado esta ceremonia y se realizarán las clases a lo largo de estos días? sí creo que la misma el marco normativo determina que el medio de información lo determinan los padres de familia y gracias que de repente los padres están entendiendo la necesidad que tienen los estudiantes a través del aprendizaje y hay grupos que están por el programa MIG el aplicativo MIG y también se ha dado la misma ceremonia a través del WhatsApp entonces esto quiere decir que los padres de familia son quienes han escogido el medio por el que van a poder recibir las clases de sus hijos sí exclusivamente creo que el marco como le digo las orientaciones del trabajo remoto contempla donde el profesor llegue a socializar y consensuar el horario que va a determinar para el trabajo de sus estudiantes por si acaso creo que los profesores todos son conscientes que quien determina el horario valga la redundancia es el padre familia desde luego consensuado con su docente bien ¿cuántos alumnos con cuántos alumnos se ha dado inicio el año escolar en este bien creo que la verdad es muy satisfactorio el local es pequeño como usted lo está descubriendo observando pero la meta de atención debido a la cantidad de docentes que tenemos es este año hemos iniciado con 996 estudiantes ¿cuántos docentes conforman el plantel? el plantel está conformado por 32 docentes cada uno con su sección a cargo y su grado cuatro docentes de educación físicas y dos docentes de AIP y dos personal directivos ¿se tiene previsto hasta cuándo se podrá realizar el tema de las clases exclusivamente virtuales? ¿ustedes ya tienen algún conocimiento de que este panorama pueda cambiar? claro creo que estamos atentos de toda la información emitida por el Ministerio de Educación y según el adelanto que ya se ha vertido es hasta el 15 de abril y a la continuidad como se le ha dicho a todos los padres de familia está estrictamente bajo responsabilidad del Ministerio de Educación a través de una evaluación que tengan desde el ente responsable que es salud de acuerdo a las pandemias que se viene presentando en cada lugar del país observamos que hay material educativo aquí ¿cómo se ha previsto poder hacer llegar todo este material educativo ahora a los alumnos que estudian desde casita? sí la verdad está que siendo una evaluación tal vez siempre no descuidando los protocolos en esta emergencia año a año creo que Caliwarma tuvo bien de hacer el cambio de lo que venía entregando y a partir ya de septiembre octubre no se cambió con lo que es productos y esos productos creo que ha habido una aceleración dentro del programa y los proveedores y ya se va a entregar el día de hoy y creo que aprovechando la presencia del papá porque ahí sí o sí tiene que venir el padre de familia a llevar el producto de Caliwarma que corresponde al mes de marzo vamos a hacer también la entrega de todos los cuadernos de trabajo que han venido desde primero a sexto grado en ese sentido creo que hemos iniciado con mucha expectativa favorable toda vez que el año pasado no sucedió estas facilidades para los docentes pero sí creo que a través de este medio se haga público a la UGEL de Jaén que siempre contemplan la nómina 2020 en este caso año anterior pero yo ya he hecho las coordinaciones con el responsable de abastecimiento y lo que va a dar pena que pese a la reducida cantidad que no alcanza para todos algunos estudiantes no van a tener cuaderno de trabajo y eso a nosotros nos van a originar de repente reclamos de los papás pero la verdad que el papá que venga a reclamar Caliguarma y vengan de repente en su tiempo oportuno se le estará entregando el cuaderno y los que se integraran después aunque querramos darle pero no es imposible porque ya no tenemos como dicen el material para entregarle 6 con 56 minutos de la mañana entonces las instituciones educativas aplicando diversas estrategias con la finalidad de llegar a la totalidad de su comunidad estudiantil lamentablemente seguimos en pandemia y por lo tanto las autoridades del Ministerio de Educación lo que han dispuesto es que se continúe con las clases virtuales sin embargo también esa situación de las clases virtuales en muchas oportunidades termina siendo una gran responsabilidad para los padres de familia si bien es cierto se tiene al maestro que guía el desarrollo de las clases pero también los padres de familia asumen un rol protagónico importante cumpliendo la labor de docente y en realidad eso significa un mayor sacrificio y peor aún más para aquellos padres de familia que laboran por ejemplo pero sin embargo tienen que disponer de alguna forma un cierto tiempo para dedicarse a la educación virtual de sus menores hijos 6 con 57 minutos la pausa volvemos con más noticias centro médico obstétrico ebenecer la roca del socorro comprometidos con tu salud anuncia su atención en medicina general y especializada con un staff de médicos de primer nivel en urgencias y emergencias exámenes de electrocardiogramas obstetricia y laboratorio con un diagnóstico preciso contamos con tecnología avanzada para realizar exámenes de procalcitonina ferritina dímero D para pacientes COVID centro médico obstétrico ebenecer cuenta con farmacia económica y otorgamos certificados médicos ubícanos en nuestra nueva dirección Garcilaso de la Vega cuatrocientos treinta y uno Jaén atención Jaén y pueblos aledaños se comunica que el doctor Miguel Aranda médico especialista en cirugía general y laparoscópica egresado de la mejor universidad del Perú San Marcos con más de diez años de experiencia en operaciones de todo tipo en niños, adultos y ancianos realiza atención especializada y personalizada en operaciones con corte y sin corte como vesícula apéndice peritonitis hernias hemorroides fístula perianal tumores quistes próstata heridas por arma blanca y arma de fuego criptorquilla prolapso rectal edderino además ecografías abdominales y de partes blandas especializadas atención permanente las veinticuatro horas visítanos en nuestra nueva dirección Mariscalureta novecientos setenta y uno a media cuadra de la RENIEC Buenas tardes Don Pedrito ¿Viene por más pastillas para su presión? Sí señorita buenas tardes pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien Sí Don Pedrito productos de calidad se lo garantizo y además tiene los precios más bajos ya lo he comprobado Así es le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de veinte y a un buen precio ¿Qué? ¿Como de veinte años? Claro Don Pedrito Ah ya entonces me las llevo todas Cuando se trata de ahorrar en productos de calidad Galeno Pharma es su mejor opción Compara Ubícanos en nuestras sucursales ¿Quiénes somos? Somos una institución educativa confiable con quince años de sólida experiencia y óptimos resultados que hablan por nosotros En Kindergarten College potenciamos un elevado nivel académico articulado al desarrollo personal del talento principios cristianos y práctica de valores Iniciamos este dos mil veintiuno usando plataforma y aulas virtuales de fácil acceso lo que permite que tengamos aulas exclusivas para cada grado con todos los cursos y talleres Ah incorporamos a nuestro modelo educativo la metodología FLI Classroom Aula invertida Las tareas las desarrollarás con tu profesor contamos con selecta plana docente de la ciudad de Chiclayo Kindergarten College Primeros pasos Grandes triunfos Información en Mariscal Ureta veinticuatro quince Urbanización Monterrico Ahora tu casa propia es totalmente gratis Sí, como lo escuchas Gracias al programa Techo Propio y a la entidad técnica Rosa Paz Vélez que te construye tu casa toda de material noble con base para dos pisos techo aligerado con todos los acabados lista para vivir documentos para inscribirte copia literal búsqueda registral se saca en los registros públicos copia del DNI del dueño del terreno y de un miembro de su familia copia de autovalúo inscríbete completamente gratis en nuestra dirección de calle Marieta doscientos veinticinco Morro Solar Desde este quince de marzo comienzan nuestras clases Aprendo en Casa se difundirá por radio, televisión, internet o recibiremos atención directa de nuestros maestros por teléfono o whatsapp para protegernos del COVID y no contagiarnos Desde este quince de marzo de vuelta a clases Cuidemos a nuestros hijos y brindémosles todo nuestro tiempo y apoyo Los estudiantes padres y maestros unidos por la mejora de los aprendizajes UGEL JAEN trabajando por la educación en nuestra provincia Estás viendo Visión Noticias Edición Matinal por Visión TV Señal que integra Siete con un minuto de la mañana seguimos con más noticias aquí en la edición matinal de Visión Noticias Ahora les comentamos que ayer se dio inicio al paro que están convocando los transportistas frente al incremento del alza de combustible que es una de sus principales plataformas en esta jornada de lucha Esta medida se cumplió con el bloqueo de la carretera Fernando Velaúndeterre por ejemplo en esta ruta que conduce a la selva del país ¡Es solución! ¡Queremos solución! ¡La guerra continúa! ¡Queremos solución! ¡La guerra continúa! ¡Está con un minuto! ¡Es un minuto! ¡Es la ruta de combustible! ¡Es la ruta! ¡Es una ruta! ¡Es una ruta! ¡Abanza! 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 El Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú integrado por Empresas de Transporte de Pasajeros y Carga de Mercancías dieron inicio al paro nacional ante el incremento de los costos del combustible, alza de precio de los peajes y otros. Nos encontramos en el sector conocido como Siempre Viva, estamos en el peaje Utcubamba, donde los transportistas de aquí, de Bagua Grande, han tomado este peaje ante esta medida de lucha del paro nacional que se viene acatando, valga la redundancia, en todo el Perú. En esta parte nororiental del Perú, transportistas de las rutas Jaén-Bagua y Jaén-Chamaya bloquearon la vía con piedras, palos e incluso sus propios vehículos atravesados en media autopista. ¡Viva el paro nacional, compañeros! ¡Viva el paro nacional! ¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! ¡La guerra continúa! Oscar Fortunato Tecén Urbano, presidente de las empresas de transportes Jaén-Bagua y viceversa, expuso parte del pliego de reclamos del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú. El primer punto, estamos contra el alza del combustible. Ustedes, como ven, ustedes también como padres de familia, jóvenes, se van al mercado, todo el costo está subiendo. Coza la gasolina, bastante, y el pasajero ya no tiene opción a pagar. Ese es el primer punto. El segundo punto, estamos contra el peaje. Como usted lo ve, el peaje excesivo ha subido. Ha subido dos soles veinte, imagínense. Y son empresas brasileras que lo tienen a cargo. Empresas brasileras, empresas chilenas. Solamente al Perú, solamente llega la milésima parte de lo que ellos recolectan. Y la tercera, estamos ahora el gobierno. Antes nosotros hemos tenido el pase, por ejemplo, cuando era región noroelental del Marañón, hemos tenido todos el permiso único, pero lamentablemente nuestros gobernantes, los congresistas o los políticos, cambiaron la ley. Según indicó Oscar Tesen, se dio inicio a esta medida de lucha, luego de agotar las vías administrativas y de diálogo con el gobierno interino de Francisco Sagasti, dice están cansados de los atropellos. La SUTRAN viene atropellándonos con bastantes dispositivos que ponen. Y nosotros somos padres de familia y conductores que día a día estamos en el trabajo para llevar un pan a nuestros hijos para que puedan estudiar al pueblo, que nosotros estamos presentes acá. Nosotros estamos pacíficamente, señorita, como usted ve, joven, pacíficamente. No estamos saliendo de nada, sino que se haga sentir el pueblo, que escuchen las autoridades a nivel nacional. Esto es a nivel nacional, no es local, señorita. Por su lado, Oscar Moreno Piedra, representante de los transportistas de la empresa San Agustín de la ruta Jaén-Chamaya y viceversa, explica que esta medida también es a favor del pasajero, por cuanto, ante la subida del combustible y peajes, se ven afectados con el alza de pasajes. Nosotros hacemos una ruta corta y el pasajero ya no quiere pagarnos más. Entonces estamos haciendo ese paro porque el combustible ya pasó los 15 soles el galón. Y eso es lo que nos está afectando a todos, a todos los transportistas. Por eso es que el paro es a nivel nacional. Estamos en esa lucha y ojalá el gobierno nos escuche y nos dé la posibilidad. También con los peajes, muy caros, los peajes han subido demasiado. La SUTRAN no nos deja trabajar, también por cualquier motivo nos quita las placas, transporte lo mismo. Y eso es el problema que estamos teniendo todos los transportistas. Ahora nosotros vivimos del transporte, vivimos del pasajero. El pasajero también está en la lucha y todos nos están apoyando en estos momentos. Estamos aquí pues viendo a ver si se puede solucionar algo. Rescatar que durante estas primeras 24 horas hubo algunas facilidades para el personal de salud, policía nacional y alguna emergencia, así como también se dio pase por el lapso de una hora. Tiene que lima a solucionarnos, por eso estamos haciendo un paro pasivo, no estamos agrediendo a nadie, se le está dando la posibilidad de que pasen las ambulancias, la policía, alguien que viene delicado de salud con un documento de alguna, si certifique, sí. Señor, ¿cómo está? ¿Desde dónde viene usted? De Chachapoya. ¿Qué? ¿Lleva oxígeno? Sí, ahí está el bolón. ¿Está solicitando permiso? Sí, un familiar, a Chiclayo. Doctor, ¿usted de dónde viene? De Jaén, de Jaén. ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige? A Aguachica. ¿Va a operar de urgencia? Así es, tengo turno, tengo a partir de las 8 de la mañana y tengo que operar, soy ginecólogo. ¿Y le están dando el permiso necesario? Sí, me están dando el permiso, tengo todo y también me están dando las facilidades acá en el paro. Sin embargo, algunos pasajeros que tenían que llegar a sus destinos tuvieron que caminar bajo la imponente lluvia registrada en horas de la mañana y muchos vehículos estuvieron varados desde la madrugada. Algunos de ellos dijeron desconocer de esta medida de lucha de los transportistas. Buen día, ¿desde qué hora se encuentra aquí? Estamos acá un promedio de una hora ya. ¿De dónde viene usted? De acá, de Bagua. ¿Y usted tenía conocimiento sobre este paro? En realidad no. ¿No tenía conocimiento? No. ¿Cómo están ustedes? Bagua, Bagua. ¿Vienen caminando desde dónde? Bueno, más. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Desde qué hora está privarado? Yo, yo en medio estaba yéndome hacia Chapoyas y en el mercado hay otro piquete. Los han regresado y he regresado desde las 5 de la mañana. De nieva. De nieva. ¿Y desde qué hora está aquí? Ah, es 4 de la mañana. Nosotros vamos a dar el pase de 12 a 1 de la tarde. Eso es lo que hemos quedado. Vale precisar que este paro nacional emprendido por los transportistas tuvo inicio el último lunes 15 de marzo en las regiones de Lima, Ancash, Junín, Huánuco, Ica, Ayacucho, Piura y Arequipa. Y de no tener solución a su pliego de reclamos, se radicalizará con un paro indefinido. ¡Viva el paro nacional, compañeros! ¡Viva! ¡Van a compañeros! ¡Viva el paro nacional! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡La guerra continúa! ¡Queremos solución! ¡La guerra continúa! Siete con nueve minutos de la mañana en el tramo Jaén-Sainacio. La carretera también fue bloqueada por parte de los transportistas. Ellos también han tomado esta medida en protesta frente a la decisión del Ejecutivo, quien ha presentado una denuncia de inconstitucionalidad a la ley que fue aprobada en diciembre del año pasado por el Congreso de la República que permite la formalización de los vehículos en la categoría M1 y M2. ¡Transportistas unidos jamás serán vencidos! ¡Transportistas unidos jamás serán vencidos! ¡Transportistas unidos jamás serán vencidos! Con el bloqueo de la carretera Jaén-San Ignacio se cumplió el paro de 24 horas de los transportistas en reclamo al alza del precio del combustible, entre otras demandas. Haciendo un análisis, mire, el Perú actualmente a nivel de Latinoamérica es el país donde más alto está el combustible y no hay razón de serlo, o sea, ¿por qué? ¿qué está pasando? El Ejecutivo no está regulando esto, no está interviniendo, o Sinermin, que debería regular precios, tampoco lo está haciendo. Dado eso, nosotros nos hemos levantado en esta medida de lucha porque para nosotros es insostenible económicamente poder operar nuestras unidades vehiculares con el precio del combustible que tenemos actualmente. Prácticamente estamos trabajando a medias con los grifos. En esta ruta se establecieron hasta cuatro piquetes, impidiendo todo tipo de transporte de carga y pasajeros. ¡Vamos! ¡Viva el paro, continúe! ¡Si no hay solución, la huella continúa! ¡Si no hay solución, la huella continúa! El primer piquete se instaló en el cruce de Bellavista. Allí los transportistas impidieron todo tipo de transporte, como radicalización de su medida. Dios quiera y rogamos de que esos precios del combustible bajen, bajen, ya que el Estado peruano por intermedio de Petro Perú tiene, tiene esas opciones de bajar el combustible, de bajar eso y hacer el convenio con las empresas privadas, ya sea Primax, Rexol y otras empresas privadas, de que se baje el combustible, se baje el combustible para los transportistas trabajar bien, trabajar para llevar la canasta familiar a sus hogares. Otra cosa, también algunos nos dedicamos a la venta de agregados, la gente también nos va a pagar a veces el tema del precio, entonces piensan a veces que le estamos mintiendo. Entonces pedimos a toda la población que nos den apoyo, que nos den esa fuerza, para poder seguir con este paro y poder así que las empresas privadas del combustible bajen el tema del precio. En el Cácerío San Agustín, los transportistas bloquearon la carretera en su totalidad, haciendo uso de sus unidades. Demasiado elevado ya no se puede, nosotros no podemos poner la mano al bolsillo a nuestro usuario, a nuestro pasajero, con esta pandemia que se está viviendo, es demasiado ya subir los pasajes al usuario, al pasajero, si bien es cierto, nosotros en nuestras portitas vivimos del pasajero, tampoco no vamos a ser abusivos también nosotros, de ninguna manera, pero aquí que quede claro que no solamente los transportistas en pie de lucha, todo el pueblo a nivel nacional debe estar en pie de lucha, porque nosotros realmente sí lo merecemos. ¡Los transportistas unidos jamás serán vencidos! ¡Los transportistas unidos jamás serán vencidos! Allí, los dirigentes de la Federación de Transportistas también cuestionaron la decisión del Ejecutivo por haber presentado una denuncia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ley aprobada por el Congreso que permitía su formalización. Nosotros no le estamos pidiendo un sol al gobierno, no le estamos pidiendo plata, le estamos pidiendo formalización de nuestro trabajo, nosotros hemos tenido nuestra ley, ¿y qué pasa? Ahora esperamos, este, el Tribunal Constitucional tiene 30 días para, para, este, dejarlo sin efecto, porque ya se sabe que este Sagasti, nuestro presidente, que está actual ahorita, lo ha mandado, ¿dónde lo ha mandado el Tribunal Constitucional? Todo está confabulado, señor periodista, todo. Y aquí va el mensaje al nuevo presidente que va a entrar en este año, en julio, que trate de solucionar o dé la solución a esta problemática social del transporte. Estamos en una crisis económica terrible, imagínese, dejar sin trabajo a miles de transportistas a nivel nacional, esto empeora la situación económica del país. El bloqueo de la carretera terminó perjudicando a los pasajeros, algunos tuvieron que realizar largos recorridos, intentando llegar a sus destinos. Caminando de las 6 de la mañana hasta ahora, mire hermano, son mis hijos. Ajá, ¿desde qué lugar viene caminando usted? Sí, ven. Perfecto. Se venimos a pocos, se venimos a pocos. Hay una emergencia de viajar de todas maneras, ¿no? Sí, es suficiente, está un familiar mal de salud allá. Ajá, ¿a dónde se dirige? Hasta la valla, güey. Perfecto, amigo, ahora, en realidad, ¿y cómo ve esta situación, digamos, del incremento? Esto está bien, esto está bien por el incremento de pago, del costo. Del combustible, ¿no? Del combustible, no solo el gasolina solamente, sino el gas también está, y todo se está elevando, y no hay una autoridad que reclame esto. ¿A dónde se dirige? A Villavista nomás. A Villavista, pero tampoco hay pase al distrito de Villavista, si ha cerrado el ingreso. No importa caminando ya. ¿Hay una emergencia de, digamos, poder llegar? Sí, sí, sí. ¿Una emergencia de Villavista? Ajá, está con su bebé mal. Sí, ajá, por esta. ¿Qué piensas sobre el paro? Que está bien, pupalgas. Ajá, mucho incremento, mucho... Claro, ya, no podemos pagar. Otro piquete también se instaló en el ingreso al aeropuerto. Desde allí, los transportistas intentaban llamar la atención de sus reclamos ante las autoridades del Ejecutivo. ¡Amar serán vencidos! ¡Taportistas unidos! ¡Amar serán vencidos! ¡Papas de lucha, compañeros! A diferencia de otras jornadas de lucha, esta vez el paro es respaldado por transportistas de carga pesada. Ellos no solo denuncian el alza de combustibles, sino también el cobro de peajes abusivos. Jaén se está sumando al paro, básicamente peleando por la reducción del precio del combustible, peajes, abuso por parte del MTC, la SUTRAN. Decirle al gobierno que por favor ellos se pongan la camiseta del transportista, porque nosotros somos los que abastecemos a nivel nacional. Si el transporte pesado para, no hay nada, hermano. Todos, su factura. ¡Un abrazo! Perfecto. Ahora, esta jornada es por el día de hoy, nada más, o por, digamos, el resto de días. El paro es indefinido, hermano. Si no hay solución, hoy día está reuniéndose el gobierno con los transportistas, con los jefes del sindicato, y vamos a ver qué solución dan. Si bien la protesta en esta parte del país se desarrolló de manera pacífica, sin embargo, los jefes policiales realizaron el despliegue de todos sus efectivos a fin de garantizar el orden. Transportistas, unidos, jamás serán vencidos. Los transportistas esperan que las autoridades del Ejecutivo den una pronta solución a esta problemática, que, de lo contrario, aseguran que sus medidas se radicalizarán en los próximos días. Si no hay solución, ¡la huella continúa! Si no hay solución, ¡la huella continúa! Siete con diecisiete minutos de la mañana, seguimos con el desarrollo de más información. Ahora veamos cómo se desarrolló el paro en el centro de nuestra región, en la longitudinal de la sierra, por ejemplo, también se cumplió esa paralización de los transportistas con el bloqueo de esta vía. Ahora presentamos la nota gracias a la colaboración de nuestros amigos de Bambamarca TV. El punto donde se concentran los transportistas que cubren la ruta de Bambamarca a Cajamarca. Buenos días, mi estimado Melvin, buenos días a los medios de comunicación. Bueno, nos encontramos a altura del frutillo, todos los transportistas, por una sola causa, de que el combustible está subiendo. Dentro de un mes ha subido cuatro soles a cinco soles en el petróleo y la gasolina. Es excesivo, se considera. Es excesivo, exactamente, y esto estamos pidiendo al gobierno, y a nuestro gobierno local y a nuestro gobierno regional que se unan a este paro. ¿Por qué? Porque cuando sube el combustible, suben los víveres, suben las cosas, ¿no? Estos pasajes, sí. A esto deben unirse también las empresas pequeñas, tales como, por ejemplo, empresas de mototaxis, combis, autos. Nos pedido que se incorporen todas las empresas de todo gremio, ya sea mototaxis, taxis colectivos, empresas que trabajan en los centros poblados. Se unan a este paro de lucha y escuche el gobierno, ¿no?, nuestra voz de protesta. ¿Cómo se va desarrollando hasta estos momentos el paro? ¿Con normalidad? ¿Ha habido algunos incidentes? Se está... estamos haciendo el paro desde las tres de la mañana, todos los transportistas con mucha tranquilidad. Se está dejando a las personas vulnerables, a la ambulancia, emergencias, se está dejando con tranquilidad. Llegó la policía, ya vio que hay... está libre la zona para que pasen cualquier tipo de emergencia. Claro, las emergencias, el sector salud, la ambulancia, sí, ¿tiene facilidades? Sí, tiene facilidades para que pase. En este caso estamos llamando a todas las entidades públicas, entidades privadas que realmente utilizan en este sentido el transporte, ¿no? Yo sé que si suben los combustibles, suben las cosas, nos va a perjudicar a toda la población. No solo a toda la población, sino a todo el Perú entero. ¿Cuál es el llamado entonces a la ciudadanía, a la población en su conjunto? Hacemos un llamado a toda la población que se una a este paro, por una sola causa, para poder... Creo que nosotros como ciudadanos reclamamos nuestros derechos, ¿no? Reclamamos nuestros derechos justos. Y esto es por intermedio de nuestro gobierno local para que se haga llegar el sentir de todos los transportistas, de toda la población a nuestro gobierno central. ¿Hasta cuándo van a permanecer aquí? Este paro está decidido por nacional, es indefinido. Mientras no se pronuncie nuestro gobierno central, seguiremos en pie de lucha los transportistas. Estamos perdiendo, sí, pero esperemos que... Por una causa justa. Por una sola causa justa. ¿Eso significa que el gobierno nacional, el gobierno central, debería preocuparse en la brevedad posible para solucionar este álgido problema? Sí, en este caso creo que todos, la población y todos los peruanos en general, sabemos que nuestro gobierno central no está trabajando como debe ser. Mi nombre es Segundo Bustamante, representante legal de la empresa Nuevo Manantial de Bambamarca, Cajamarca. Están acatando también esta medida de lucha, de la cual se considera que es justa según los transportistas. De hecho, compañero, no tenemos que acatar esta lucha que está programada a nivel nacional, que es beneficio para todos, compañeros, porque tenemos un abuso del gobierno central que nos está subiendo el combustible, lo que es el gas, gasolina, incluso por el alza de los derivados del petróleo, va a subir todo lo que es los abarrotes y todo producto en primera necesidad. Y ese es un gran problema para nosotros. Por eso, compañeros, invocamos a las autoridades locales, regionales, apoyarnos en este tipo de lucha, porque es un beneficio para todos. Yo creo que perder un día no se pierde mucho. Si no nos sumamos a luchar, no logramos nada. Unidos, compañeros, transportistas y todos en general podemos lograr muchas cosas, compañeros. ¿Usted cree que a esto también incluso debe sumarse la propia población? Claro, de hecho, la misma población también tiene que sumarse, compañeros, porque la población utilizamos de todo, ¿no? Por ejemplo, en las amas de casa utilizan el gas. ¿El gas a qué altura está? Y yo creo que como productores de gas a nivel nacional, Perú, yo creo que estamos muy mal pagando más altos precios en este país. Claro, al subir el combustible prácticamente todo se perjudica. Todo sube, compañeros, todo sube en este país. Usted sabe que el combustible es el eje fundamental que moviliza a todos, ¿no? Y al subir el combustible estamos hablando de la subida de todo tipo de producto. Como le digo, productos de primera necesidad, pasajes, incluso todos somos afectados, ¿no? ¿Qué empresas están paralizando? Este, ahorita estamos en apoyo aquí las empresas que trabajamos unidas de Bambamarca, Cajamarca. Están apoyando las empresas caleras y los demás que ya están uniendo al grupo ya, porque está cerrado, bloqueado el pase, compañeros. Muchas gracias, perfecto, muchas gracias. Este es el panorama que se vive aquí en el caserío de Frutillo, en el primer día de paro de transportistas, reclamando por el costo de combustible. Vamos a seguir informando a través de nuestra red social de Bambamarca Televisión, así como de Radio Bambamarca, frecuencia líder de Bambamarca, también vamos a llevar todas las incidencias durante el transcurso del día, así como durante todos los días también que van a seguir acatando este paro los transportistas que cubren diversas rutas. Recalcamos o reiteramos, esta es la longitudinal de la sierra que cubre tanto Chongoyampe, Chota, Hualgayoj, Bambamarca, Cajamarca, viceversa. 7.23 minutos de la mañana, de esta manera entonces, en diversos puntos de la región, este paro ha sido contundente, a nivel nacional se ha desarrollado también con la participación, podríamos decir, casi del 100% de los transportistas. Y un tema que en realidad debe llamarnos la atención es que semana tras semana, lamentablemente, el precio del combustible ha ido en alza y el sector transportes en realidad durante esta pandemia también viene sufriendo una situación bastante compleja. No es solamente el alza del combustible, sino en realidad es el alza de otros equipos que utiliza el transporte, por ejemplo, que mes tras mes se vienen incrementando, nos señalaban algunos transportistas, el tema de aceites, el tema de llantas, en fin, la situación está bastante compleja y es por eso que, por ejemplo, la semana pasada, en la jurisdicción de la región Amazonas, específicamente en la capital, que es la ciudad de Chachapoyas, se tomó la decisión por parte del sector transportes, ahí se brinda el servicio de taxi, en incrementar el precio de los pasajes. Situación que indiscutiblemente, ¿a quién termina afectando? A la población. La población se ve afectada con ese tipo de situaciones. Y es por eso que los transportistas consideran que una de las decisiones para hacer escuchar su voz de protesta ante las autoridades del Ejecutivo es tomando carreteras, es bloqueando vías y esperemos que en realidad las autoridades del Ejecutivo reflexionen que seguimos siendo el país que tiene el mayor precio en Latinoamérica del combustible. Hacemos una comparación, por ejemplo, en otros países de la región y vemos cómo es que los precios del combustible son mucho menores al precio del combustible que pagamos en nuestro país. 7 con 25 minutos, vamos a la pausa y volvemos. ¡Escúseme usted! ¡Es usted excusable! En Visión TV Botica Sol Pharma Cada día más cerca de tu hogar Cuando quieras atención profesional permanente piensa en Botica Sol Pharma Nos preocupamos por tu economía y tu salud para que estés sano Atención en nuestros cuatro locales en Jaén Compra tus medicamentos 100% originales a precio justo Compara precios Botica Sol Pharma Atención las 24 horas Cómprale al Perú Cómprale a Sol Pharma Consultorio médico pediátrico Medicix Jaén del doctor Luis Alexander Canelo Dávila Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño Atiende recién nacidos, niños y adolescentes en sus servicios de Consulta externa Laboratorio Control de crecimiento y desarrollo Estimulación temprana Rehabilitación Urgencias Emergencias Y mucho más El doctor Luis Alexander Canelo Con su equipo de profesionales capacitados Se aseguran una atención de calidad con calidez Consultorio médico pediátrico Medicix Jaén Seguimos ubicados en prolongación Guamantanga 881 Frente al Hospital General de Jaén Informes y consultas a los números Nueve setenta y cinco Treinta y tres Setenta y ocho cero tres Y nueve cuarenta y nueve Cuarenta y siete Setenta y uno cero cuatro Colegio Nuestra Señora de Lourdes Listos para empezar nuestro año escolar dos mil veintiuno A pesar de la distancia siempre estuvimos unidos Viven la experiencia de una educación virtual Diferente, dinámica, formativa Con nuestras plataformas interactivas Classroom y Smile Room Seguridad y confianza en lo mismo Nos hizo capaces y talentosos Una educación de cero a siempre Forma parte de nuestra gran familia y crece con nosotros Colegio Nuestra Señora de Lourdes Contacto nueve cinco nueve cuatro diecisiete nueve dieciocho Cero setenta y seis cuarenta y tres quince ochenta El reto es no contagiar ni contagiarse Con disciplina, educación, tolerancia e inteligencia Lo lograremos El Colegio Marco Jara Esquenone Te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa Con clases virtuales de calidad Porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos Y fortalecer lo ya estudiado Para mayor información Contáctate con nosotros al nueve cuarenta y cinco veintidós sesenta y cuatro ochenta y cinco O síguenos en el Facebook Colegio Militarizado Jaén Atención vecinos y vecinas de Jaén Este dos mil veintiuno La municipalidad sigue ofreciéndote los beneficios tributarios Te brindamos todas las facilidades de pago del autovalúo y arbitrios Paga tu deuda en cuotas Descuento de intereses del cien por ciento Descuento de arbitrios del año dos mil veintiuno hasta el sesenta por ciento Y años anteriores del cuarenta por ciento Aprovecha esta oportunidad Cumple con tu deber ciudadano Y no dejes que tu deuda pase a cobranza coactiva Y embargue en tus cuentas o tus bienes Te esperamos de ocho de la mañana a dos de la tarde en nuestras oficinas de rentas Puedes consultar tu deuda vía WhatsApp a los números que aparecen en pantalla Si dejaste de estudiar Ahora ya no es problema Ven con nosotros y termina tu secundaria En tan solo dos años y medio Estudiando sábados y domingos El CEBA San Vicente de Paul Te ofrece esta gran oportunidad Docentes altamente calificados Amplio y moderno local Además aprenderás computación e informática Inglés Otorgamos certificados válidos para continuar estudios superiores En cualquier universidad O instituto de educación superior del país Ven y matriculate ya Te esperamos Imperdo Miguel 958 CEBA San Vicente de Paul Hoy enzoo la man de lluvia No hay pa'caldar y che Yongyo nijo yongyo Tiense jie Ti ai da Ai shan mi Toma tiensi Tien mi da Han ti Te esperamos 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 Grignor Jaen Visítanos en calle María Parado de Bellido 226 A un costado de este canal Delivery 981-074-399 Malogrado Malogrado Descompuesto Averiado El Centro Electrónico Universal Los repara de inmediato Nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos Prolonga la vida útil de tu artefacto o electrodoméstico Con repuestos originales y económicos Además tenemos un amplio stop en equipos y suministros de cómputo Con reparación y buen servicio de mantenimiento Ubícanos en la calle Libertad 189 Morro Solar Jaen Somos Centro Electrónico Universal Garantía Total El arte es una herramienta fabulosa de aprendizaje Pero el papel y el lápiz son aburridos Y la pintura sucia mortifica a mamá Ilumínalo con Magic Pack La nueva y divertida manera de trazar, dibujar y crear Para que brille tu arte La pantalla única de Magic Pack es transparente Pero cuando dibujes Tu arte se iluminará de modo super radiante De día o de noche Los colores vibran de luces LED mágicas Gracias a la ciencia de iluminación de pantalla Para que puedas trazar y crear criaturas del espacio vivitas O elefantes brillantes Presiona un botón y haz que todo se ilumine O arregla los colores de tu mundo submarino Hay ocho efectos de luz en total Luego borras todo y vuelves a empezar de nuevo Fíjate ahora Coloca un stencil y traza un monito gracioso que brilla O dibuja un resplandeciente juego de Tic Tac Magic Pack hace más divertido el aprendizaje Y es fabuloso para deleterar palabras Practicar matemáticas o lectura Acaba con los crañones rotos y limpiar los desastres de las pinturas Magic Pack ofrece horas de pasatiempo en viajes largos Hace la luz más radiante de la noche O un cartel de neón atrayente que de seguro todos pueden ver Llámalos o visítanos en línea para pedir tu Magic Pack Glowing Art Kit completo Con tres marcadores de neón de doble punta Treinta stencils con artes Juegos, aprendizajes y más Cricnor, jaen Visítenos en calle María Parado de Bellido Dos veintiséis A un costado de este canal Delivery Nuevo ochenta y uno Cero siete cuatro Tres nueve nueve Estás viendo Visión Noticias Edición matinal Por Visión TV Señal que integra Siete con treinta y tres minutos de la mañana Las lluvias que se vienen registrando durante estos últimos días En esta parte de la región Vienen afectando de manera considerativa a varios distritos de la provincia de San Ignacio Uno de los distritos principalmente afectados producto de estas torrenciales lluvias Es el distrito de Huarango Allí la activación de algunas quebradas por ejemplo está afectando enormemente la agricultura Hablamos de plantaciones de café, de cacao y productos de pan llevar Las últimas lluvias registradas en la noche de lunes y la madrugada de este martes dieciséis Causó nuevos desastres naturales en la jurisdicción del distrito de Huarango En la provincia fronteriza de San Ignacio Como ustedes pueden observar Así está el agua por la carretera que conduce al distrito de Huarango Del cacerío de Pangoya Esto es en el tramo Las Nonas Sector Las Nonas En el distrito de Huarango, provincia de San Ignacio Según informe de nuestro colaborador La quebrada de Huarango Que pasa por el cacerío China Alta Se desbordó a consecuencia del aumento de su caudal Llevando consigo chacras enteras de cacao, café y maíz Nos encontramos en el cacerío China Alta, distrito de Huarango Provincia de San Ignacio Y podemos observar que la quebrada del distrito de Huarango Se ha salido y arrasado pues con plantación de maíz y cacao En esta parte de este cacerío, en el cacerío China Alta Y podemos observar que las lluvias continúan aún caendo en esta parte del distrito de Huarango Vale precisar que estos desmanes de la naturaleza Viene generando zozobra en la población huaranguina Teniendo en cuenta que estas plantaciones que fueron arrasadas por el desborde de la quebrada Son el único sustento de las familias Estos alimentos los ofrecen en los mercados de Jaén y San Ignacio Para poder llevar el pan de cada día a sus hogares Nos encontramos verificando pues los daños que ha ocasionado el aumento de la quebrada del distrito de Huarango Vemos por acá la plantación de maíz Por acá también vemos que arrasado con las plantas de maíz Otra zona que se vio afectada en el distrito es el sector Vistermosa A consecuencia de los derrumbes su carretera se ha visto afectada Impidiendo el libre tránsito vehicular y peatonal Desde hace algunos días atrás los pobladores se encuentran aislados El caserío Cigarro de Oro es otra de las zonas afectadas en el distrito El desborde de la quebrada que lo divide del centro poblado Puerto Ciruelo Los ha dejado incomunicados Siete de la mañana con treinta y seis minutos Seguimos con más información Y otros distritos de la hermana provincia fronteriza También se han visto enormemente afectados Producto de las precipitaciones pluviales Dentro de ellos el distrito de la Covipa de Chirinos Así se muestra la ferocidad de la naturaleza En distintos caseríos y comunidades de la hermana provincia de San Ignacio Las torrenciales lluvias registradas en los últimos días Provocaron la activación de quebradas y derrumbes Tal como lo muestran estos videos difundidos por los mismos pobladores del caserío La Unión En el distrito de Chirinos Las vías de comunicación hacia este caserío también se vieron seriamente afectadas por los derrumbes Estamos viendo la carretera No hay paz, mira de ahí No hay paz, vea Pinto la carretera Así pues, estos desastres naturales han dejado como saldo varias viviendas afectadas Infraestructuras de instituciones educativas en riesgo Caminos y vías intransitables Además de incontables hectáreas de cultivo arrasadas Estas son algunas de las consecuencias registradas por las lluvias en los distritos de Chirinos La Coipa y Guarango Por ello la población exige el apoyo inmediato de las autoridades de los distritos de Chirinos En los distritos afectados, pues varias comunidades se encuentran aisladas ante el riesgo inminente del recrudecimiento de las lluvias en esta parte de la región Cajamarca Como las autoridades locales tomen cartas en el asunto Para poder solucionar este tipo de problemas que están sucediendo en las diversas comunidades de nuestro distrito No solamente es el caserío Los Lirios, también está el centro poblado del Pindo, El Rejo Está Cañas Bravas Está Paraíso, está Huacola también, que está al frente de nuestro caserío También están sus carreteras dañadas por los derrumbes que han provocado las fuertes lluvias por esta zona de la región Cajamarca Seis con cuarenta minutos del... o siete con cuarenta minutos de la mañana Y bueno, esperemos que también las autoridades a nivel de las municipalidades Tomen todas las acciones con sus áreas de defensa civil para dar el soporte a las familias Que vienen siendo golpeadas producto de las inclemencias de la naturaleza Esperemos todas las coordinaciones y en ese contexto tengamos que llegar en el momento oportuno Hay muchas familias que en este momento, por ejemplo, han perdido sus viviendas Han perdido sus parcelas de cultivo Y es importante allí que las autoridades que desde los municipios tengan, por ejemplo Abastecido sus áreas con ya lo que es indiscutible para dar atención frente a este tipo de emergencias Las áreas de defensa civil tienen que tener sus almacenes que corresponden para socorrer a estas familias que vienen siendo golpeadas Producto de las torrenciales lluvias que se vienen registrando en esta parte de la región Siete con cuarenta y un minutos de la mañana Seguimos con el desarrollo de más noticias Como se recuerda, el Ministerio de Salud ha determinado que la provincia de Jaén tendría un nuevo o tiene ya un nuevo nivel Y esto está relacionado con la emergencia sanitaria por el COVID-19 Al respecto, el director de la Dirección Subregional de Salud, Felipe Cabello Saltamirano Ha precisado que esta nueva categorización corresponde al incremento de casos de COVID-19 en nuestra provincia de Jaén Por tal razón, el titular del sector salud en nuestra provincia Ha precisado que desde la DISA se vienen realizando todas las estrategias con el propósito de frenar el avance Hemos evaluado de que si bien es cierto se ha visto un incremento no muy alarmante en la provincia de Jaén Referente al incremento de los casos Porque hasta meses anteriores teníamos aún como casos activos con promedio de cuatrocientos a quinientos casos Ya pendientes en recuperación a las cuales se está haciendo el seguimiento Sin embargo, ya se ve el incremento de setecientos noventa y cinco casos Esto sucede, uno, porque la gente lamentablemente cuando uno sale a decir Estamos disminuyendo, se confía bastante y comienza a salir En estas últimas semanas hemos visto la intervención de masiva prácticamente de bastante población de la provincia En donde se evidencia que no hay respeto todavía por parte de la población En especial el grupo joven y adulto joven En no tomar en consideración las medidas preventivas de la pandemia Hablamos como región, está Zainacio, Cuterbo, Chota Creo que de lo que estábamos en alto, hemos pasado muy alto Es por eso, porque se está evidenciando Cajamarca creo que está en extremo hoy en día De evaluación que nos han hecho, asumimos nosotros que es por parte a nivel regional Porque se está viviendo a nivel regional la evaluación Pero si bien en cierto se está evidenciando hoy en día Un incremento no muy alarmante Pero sí un incremento que nosotros nuevamente vamos a ayudar a estrategias Para poder frenarlo Porque recordemos que no estamos solamente contra la COVID hoy en día También estamos con el dengue Somos una zona endémica Que tenemos dos patologías con severidades graves Porque el dengue también mata Que estamos viendo la forma de cómo restringir Las lluvias lamentablemente no nos juegan un papel a favor Sino un papel en contra En que aparezca más este vector Al igual que el clima Conlleva también en cierta parte las complicaciones En los pacientes que están diagnosticados con la COVID-19 El tema de las defunciones por COVID-19 ¿Cómo se ha presentado? Nosotros estamos De lo que va el año Tenemos un total de 128 defunciones En general ya pasamos más de los 500 Pacientes con defunciones en general Pero en lo que va el año 628 Por eso creo que nos han tomado en consideración Que estamos pasando de alto a muy alto En relación a la letalidad Porque se está incrementando Si bien es cierto hubo una disminución Durante 15 días Pero posteriormente se está volviendo a ver De que hay un incremento No solamente por fallecidos en el hospital Sino en casa Como ya le escuché en la entrevista O dentro del programa De que hay fallecidos Que aún no se reportan como COVID-19 Y eso sí es cierto Porque hemos identificado Algunos pacientes que no han estado acá Han estado en otros lugares Sin embargo han venido acá A sus casas a ser tratados Y no han sido reportados Porque lamentablemente En vez de llamar al equipo A respuesta rápida O acudir a un establecimiento de salud Llaman a las clínicas privadas Sabiendo aún que ninguna clínica Está autorizada hasta la fecha De tener pacientes COVID-19 Y muchos de ellos Pues cuando fallece el paciente En vez de ser sincera en la información Comienzan a cambiar el diagnóstico De repente en el acta de defunción O decir que no ha sido un paciente COVID-19 Y esto nos está impidiendo Doctor, disculpe De que de alguna forma Las cifras en Jaén Sean mucho más exactas Para poder conocer Cómo se viene desarrollando la pandemia En realidad Nosotros nos estamos basando A los casos que nos reporta Acá de establecimiento de salud Inclusivo el Hospital General de Jaén Pero el equipo de respuesta rápida Ha ido identificando En mi persona que salió el día de ayer Hemos identificado pacientes Que afortunadamente no han sido COVID-19 Pero se tienen otras patologías Pero hay otros pacientes Que no nos notifican Yo entiendo en realidad El dolor que genera perder un familiar Pero también entendamos El riesgo que tenemos En no cumplir O acatar las directivas dispuestas Estamos ya replanteando La estrategia De cómo vamos a intervenir Hoy en día Vamos a ver Si plantea Ponemos algún número telefónico Para que la población Se notifique Alguna presencia De un velatorio Y podrá hacer La intervención Este oportuna Porque hay pacientes También que están Con la enfermedad Y sin embargo No avisan No comunican Que están con la patología Por temor A que de repente El vecino se entere Por temor De que la comunidad Se entere Como ahora todo es público Y se aguantan Y cuando ya están complicados Recién vamos a hacer la intervención Y hemos tenido Varios pacientes Que han sido diagnosticados De manera no oportuna Pero cuando ya hemos hecho La identificación El paciente Ya está con saturación 80, 70, hasta 34 Y cuando llegan al hospital Lamentablemente Llegan a fallecer 7 con 47 minutos De la mañana Lo cierto es que vemos Mucho irresponsable Realmente dentro de la calle Hemos visto que como Por ejemplo Los fines de semana Hay gente que Acude a fiestas Hay gente que Va a concentraciones De gallos En fin O sea Situaciones como estas Que de alguna forma También está contribuyendo Al incremento De contagios Y mucha gente En realidad Se viene atendiendo En sus domicilios En sus casas Por la desconfianza También que se ha generado En la atención Que brinda El hospital general De Jaén La situación No es que En realidad Existe una disminución De casos De COVID-19 En nuestra provincia El escenario Es distinto Mucha gente Reitero Está siendo atendida Por médicos particulares En sus domicilios Entonces En realidad Lo que corresponde También es tomar Conciencia Por parte De la ciudadanía Conciencia Señores Pueden ser Contagiados Ustedes Tal vez No de gravedad Pero un familiar Que sea vulnerable Dentro de sus hogares Va a llevarse La peor consecuencia Y por lo tanto Allí Cuando ya es tarde La situación No se puede lamentar Y esperemos Que en realidad También desde El Ministerio de Salud A través de la Dirección Subregional de Salud Se adopten estrategias Cuando se ve Una disminución De los casos De COVID La semana pasada Lo señala ASI El director de la DISA Como que también Desde el sector salud Se deja de atacar Por diversos frentes Lamentablemente No se ha trabajado En mensajes De concientización En fin Lo que siempre Se ha exigido Pero no lo han hecho Desde el comando COVID Que preside también El alcalde Francisco 7 con 49 La pausa Ya volvemos Atención Vecinos y vecinas De Jaén Este 2021 La municipalidad Sigue ofreciéndote Los beneficios tributarios Te brindamos Todas las facilidades De pago Del autovalúo Y arbitrios Paga tu deuda En cuotas Descuento de intereses Del 100% Descuento de arbitrios Del año 2021 Hasta el 60% Y años anteriores Del 40% Aprovecha Esta oportunidad Cumple con tu deber Ciudadano Y no dejes Que tu deuda Pase a cobranza Coactiva Y embarguen Tus cuentas O tus bienes Te esperamos De 8 de la mañana A 2 de la tarde En nuestras oficinas De rentas Puedes consultar Tu deuda Vía WhatsApp A los números Que aparecen En pantalla Desde este 15 de marzo Comienzan nuestras clases Aprendo en casa Se difundirá Por radio Televisión Internet O recibiremos Atención directa De nuestros maestros Por teléfono O WhatsApp Para protegernos Del COVID Y no contagiarnos Desde este 15 de marzo De vuelta a clases Cuidemos a nuestros hijos Y brindémosles Todo nuestro tiempo Y apoyo Los estudiantes Padres y maestros Unidos por la mejora De los aprendizajes UGEL JAEN Trabajando por la educación En nuestra provincia De los aprendizajes NORJAEN Visítanos en calle María Parado de Bellido Dos veintiséis A un costado De este canal Delivery Nueve ochenta y uno Cero siete cuatro Tres nueve nueve Cuida tu salud Y la de tu familia Agua purificada O tres Pídela En sus tres presentaciones Distribuidor exclusivo En JAEN Camacho Distribuciones Llámanos Nueve ochenta y cuatro Seis ochenta y siete Cinco sesenta y cuatro Nueve veintiocho Ciento treinta y ocho Trescientos cuatro Neuromedic JAEN Anuncia que ya cuenta Con el servicio De tomografías Computarizadas Imágenes de alta calidad En tomografía de cerebro Columna Cuello Tórax Addomen Y pelvis Neuromedic Somos especialistas En el tratamiento De dolores de cabeza Epilexia Convulsiones Derrame cerebral Enfermedad cerebrovascular Parálisis facial Y mucho más También brindamos servicios De neuropsicología Mapeo cerebral Orientación nutricional Análisis clínicos Farmacia Internamiento Terapia física Y rayos X Ubícanos en calle Ecología ciento once Altura del puente Pacamuros Jaén Cuidando lo más valioso Que tienes Tu cerebro Estás viendo Visión Noticias Edición matinal Por Visión TV Señal que integra Siete con cincuenta y dos minutos De la mañana Vamos hasta las calles De la ciudad Nuestra compañera Annalie Chávez Se encuentra Desde algún punto De la ciudad Annalie adelante Hola Cleber Buen día En esta oportunidad Nos encontramos En la calle Alfredo Bastos Cuadra Test ¿Por qué? Porque tenemos aquí Un problema De hace una semana ya Según nos explican Los vecinos Ocho días ya Aproximadamente Han pasado De que este tumulto De tierra Si nos ayudas Cristian con tu cámara Por favor Está aquí En toda la vereda Ocasionando malestar Entre todos los vecinos ¿A qué se debe? A que el propietario De este local Que tenemos aquí Enfrente Está Realizará La construcción De unas escaleras Entonces Ha roto En la parte De arriba Y refería A un vecino Que ya han sacado Las escaleras Que están por dentro Nos comentaba Y que ahora Las van a hacer Por afuera Y es por eso Que todo este tumulto De tierra Está aquí En las afueras En la vereda Este es Material ya Que será utilizado En las escaleras Sin embargo Está generando Pues repito Malestar entre los vecinos Porque está impidiendo El libre Tránsito Peatonal Los vecinos Tienen que Ir por la autopista Y este Teniendo en cuenta Que esta vereda Está lleno De material Para la construcción Y también Tierra De las escaleras Que ya habrían Sacado De la parte De adentro Del local También tenemos Aquí ladrillo Como puedes observar Y sumado a ello También tenemos basura Tenemos inclusive Animales muertos Ahí Lo que está generando También malestar Pues olores Nauseabundos En esta parte Y tenemos en cuenta También Cleber Que en esta esquina Está un restaurante A las otras esquinas Tenemos terminales De transporte público También Y pues los vecinos Nos explicaban Que no nos quieren Dar información No se quieren hacer Presentes Ante una cámara Por temor Quizá Que el propietario Del inmueble Pueda tomar Alguna Represalia Digámoslo así Contra ellos Pero sí exigen Que en el transcurso De las horas de hoy Porque ya Le han venido Pidiendo Solicitando Días atrás Que se retire Este material Y esperan Que en el transcurso De las horas Pues puedan retirar Todo este material Por ejemplo Aquí tenemos Mira también Están Al costado De toda esta basura Tenemos Fruta Verdura Que están vendiendo Y aquí tenemos A una Mamita Quien se encarga De vender Esta fruta Señora ¿Cómo está? Buen día Buenos días Señorita Señora ¿Qué malestar Genera Todo este tumulto El pie? Sí señora Pero la gente ¿Qué vamos a hacer Con la gente? No puedes No puedes meternos Señorita ¿Ya han pedido Ustedes que sea retirado? Ya han dicho Que lo vote Pero no quiere ¿Cuántos días Está aquí Esta tierra? Está allá Está como una semana ¿Y ustedes exigen Que sea retirado? Que lo vea Pero es culpa de ella Señorita Nosotros no metimos No Cada uno Con cada uno Ahí está Cleber Ese es el informe Que tenemos Y ahora Con estas imágenes Nosotros te damos Pase Al estudio Y esperemos Que Sean Escuchado El pedido De esta vecina Que logramos Tomar su entrevista Y también De todos los vecinos Que evitan Declarar Pero solicitan Que todo Este material Este tumulto De tierra Sea retirado De esta calle Estamos hablando Del Alfredo Alfredo Bastros Cuadra 3 Adelante estudios 7 con 56 minutos De la mañana Ojos señores Funcionarios De la municipalidad Encargaos De hacer las notificaciones Frente a estos hechos Trabajo Allí Ya conocen Donde se ubica Este problema Y que viene generando Un peligro Porque En realidad Este problema Ya Se ha identificado Hace más de una semana Y pues Los propietarios De esos trabajos Son tan irresponsables Que Han terminado Arrojando en la vereda Como si la vereda Fuera de ellos Entendiendo que Una vereda Es una vía pública En realidad Generando también Un peligro Porque Los peatones Tienen que Transitar Como lo ha Precisado Nuestra compañera Nani Chávez Utilizando la autopista Y este Es una vía Bastante concurrida Bastante transitada En la actualidad Y mucho más Hablamos de que Por este lugar Por ejemplo Se encuentran Terminales Que Genera mayor movimiento Al frente Tenemos al terminal Malca Por ejemplo A un costado O ahí nomás Pegado Ya en la esquina De la calle Pedro Cornejo Se tiene Por ejemplo A un terminal Que alberga Unidades Que transportan A la región San Martín A las provincias De Arrioja A la provincia De Moyo Bamba Y bueno También parte De Nueva Cajamarca En fin Esto genera Un gran movimiento Y por ende En realidad Lo que exigimos Que los funcionarios De la municipalidad Tengan que llegar allí Nos ubicamos Frente al terminal Malca Teníamos ahí Hace unos segundos Una imagen Que nos graficaba Que al frente De este problema Se encuentra El terminal Malca Y reitero Al costado Se tiene Otros terminales Ahí está Terminal Malca Por ejemplo El problema Casi se registra En la intersección De la calle Alfredo Bastos Y la calle Pedro Cornejo Esto es en el sector De Morro Solar Señores del municipio Notifiquen a ese Propietario responsable De estos trabajos Y que está generando Este mal aspecto Además Además de Vaya la redundancia Generar este peligro Este ciudadano Que viene ejecutando Estos trabajos Lo que está Ocasionando Es obviamente Una mala imagen Porque aquí tenemos Al frente también Otro terminal importante El terminal de Combis Que se dirige A la provincia De Utcubamba Por ejemplo Y también El terminal De transportes A la ciudad De Chachapoyas Esta es una zona Muy transitada En la actualidad Donde llegan Incluso Turistas Con destino A la ciudad De Chachapoyas Este es un punto De encuentro De algunas agencias De viaje Por ejemplo En el terminal Que tenemos Al frente Y en realidad Tenemos esa Problemática Que ha sido Identificada Ya Y por lo tanto Esperemos Que en el transcurso De las próximas horas Los funcionarios Tengan que intervenir Tengan que notificar A este Ciudadano Propietario De estos trabajos En la intersección De las calles Alfredo Bastos Y Pedro Cornejo En el sector De Morro Solar 8 de la mañana En punto Amigos televidentes Gracias por acompañarnos En la primera edición De Visión Noticias Recuerde A las 12 del mediodía Llega nuestra Compañera Annali Chávez Con la información De actualidad De los hechos Registrados Durante esta mañana En nuestra provincia Y por supuesto En otras provincias vecinas En esta parte Del nororiente Del país Y por supuesto El poder de las noticias A las 8 de la noche En la edición central Del espectador Periodismo serio Al servicio De la verdad Buenos días Y hasta mañana El poder de las noticias El poder de las noticias Visión TV Señal que integra El poder de las noticias 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 El poder de las noticias